¿Qué hace esta perrita vestida con la ropa de mi colección? ¿Perdón? A ver, a ver, a ver. Discúlpeme, señora, con todo el respeto que usted se merece. Esta ropa yo la he diseñado para bebitas, no para perritas. Mi perrita tiene estilo y un pedigrí envidiable. No como otros de por aquí. Me va a disculpar, señora Mackenzie, pero en ese instante yo tengo que quitarle las ropas. ¡Ni se te ocurra! Si la tocas, se enroncha. Dile, dile que tú me vendiste la ropa para mi Lorraine. Sí, sí, te leyó, fui. Perdón. No era que te faltaba dinero, que querías un aumento. Exactamente. Como me faltaba dinero, tuve que vender algunas cosas. ¿Qué estás vendiendo, hijo? ¿Quién te provee de esas cochinadas? Papá, nada de eso. No, 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 a mí no me engañas. Yo he visto esas series juveniles, llenas de excesos, de dinero, de sustancias ilegales. Papá, ¿qué tienes? Nunca debí dejarte ver esa serie del pelado que vende cochinadas y pastillas. ¡Todo lo que ves, quieres hacer! Papá, me refiero a que... Cuando eras chiquito salimos del cine de ver Spider-Man y corriste a dejarte picar por cuanta araña veía. Papá, ya para, ¿sí? Para. No estoy vendiendo nada ilegal. Lo único que vendí fue un par de cosas que ya no usaba, como ropa y algunos artefactos. Ah, o sea, estás vendiendo lo que yo compré con mi plata. No tenía de otra. A ver. Esto también va para pagar la deuda que tienes conmigo. Ya solo te faltan 119.800 euros. Papá, ¿no puedes hacerme esto? ¡Claro que puedo! Y no voy a detenerme hasta que me devuelvas todo lo que me debes. Si no te gusta, puedes largarte de la casa. Las palabras sobran Si me quieres o me ignoras Tú de ida y yo de vuelta Yo sé más de lo que piensas Todo sube y todo baja Ya no te pido nada Solo déjame vivir Me hiciste creer que estaba diseñando ropa para bebés Y era para mascotas No, no, no Tú necesitabas vender ese vestido Porque necesitabas la plata Y se me ocurrió eso Entonces Las mamás no quieren vestir a sus hijos con mi ropa para bebés, ¿no? Porque están horrendos No, no No, es que me doy cuenta que tienes un súper potencial Para ropa para perros, Teresa Ahora entiendo por qué No querías que le pusiera El nombre de mi mamá A la marca Teresa, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que la gente no está preparada Para esos Para esos súper modelos Para ese estilo tan arriesgado que tienes ¿Sabes qué, Macarena? Ya Ya mejor déjalo ahí, ¿ya? No No, Tere Tengo 20 pedidos Yo te juro que no te voy a cobrar Ni un sol de comisión Toda la plata que tú ganas Es solo para ti De verdad, déjame ayudarte, Tere Otra vez fracasé Ya déjalo ahí, ¿ya? No, Teresita, de verdad Tenemos un montón de pedidos ¿Estoy siendo muy duro con Cristóbal? Solo estoy haciendo justicia ¿O no? Mi esposa tiene razón Estoy siendo muy duro con él Es mi hijo Sangre de mi sangre ¿En qué estaba pensando? Debo ser más flexible con él Debo pedirle perdón Para empezar Voy a devolverle su platita Oiga, oiga Alto ahí, por favor Sumando donde las pueda ver Documentos Félix Soy yo ¡Oh, en Cristóbal! ¿Qué pasa? ¿Dónde va así tan sospechoso? Parece que va a cometer un delito Estoy apurado, ¿sí? Hablamos después Vigilante Vigilante Señor Montalbán ¿Qué te dijo mi hijo? Estoy apurado, ¿sí? Después hablamos Oye, no seas malcriado No, así me dijo Ah, ya Y este Señor Gracias por tu ayuda, Félix Eres un excelente vigilante Ah, te vi hablando con Zulimar Bien ahí, ¿ah? Bueno, ya me voy Después nos vemos, estimado vigilante Tan fácil que es ser gente Ay, ay, ay Bueno, este operativo me ha cansado Me ha agotado Me voy a descansar un poco No Ya, ya Que sea rápido Ya, ya Tranquilo, compadre No he sacado billetera Ni celulada ¿Qué billetera? Soy yo Ay, ¿por qué te has vestido así? Para pasar desapercibido La que pareces un psicópata De película ¿Veniendo? Claro Te iba a dar más, pero Mi papá me quitó la mitad ¿Tu papá sabe que estás haciendo negocios conmigo? No Por eso lo agarro en mis lentas No quería que se entere de que estábamos haciendo negocios Hace un rato me hizo un liazo en la casa Ya, ya, ya No te preocupes Que por mi lado no se va a enterar Gracias, compadre Gracias, compadre